En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a poner la mente con Dios y el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brinda de compartir. Queremos que tu palabra sea esta semilla del reino sembrada en nuestros corazones. Ayúdanos para no ser sordos a tu voz. Que tu Espíritu Santo moldee nuestra vida a la luz de tu palabra. Espíritu de Dios, estamos dispuestos a dejar que tu obra en nosotros como solo tú sabes hacerlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este cemento es de preguntas y respuestas. A darle la oportunidad a que saquen las interrogantes que tengan. Por aquí pueden preguntar. Pueden pasar por este lado. Si hay algún evangélico, pues puede preguntar el primero. Si no, cualquiera de ustedes es el momento de un compartir. Queremos hacer una especie de diálogo, una especie de compartir como hermanos. Interrogante que se nos presenta en la iglesia, en la catequesis, en el grupo de apostolados. Y que podamos iluminarlo a la luz de la palabra de Dios. O alguna duda que tengan, también pueden hacerlo. El que quieran, aprovechen por aquí, que nos queda un corto tiempo. No todos a la vez, sí, porque si no me toquen. Venga, venga. Lo que quieran, pueden hacer la filita por allá para que pregunten. Si no, yo les pregunto a ustedes. Buenas noches, Padre. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros comemos cochino si en la Biblia está prohibido? En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, ciertamente que estaba prohibido, en el Antiguo Testamento. Pero llegado al Nuevo Testamento, nosotros ya no tenemos problema para comer, porque Jesucristo nos dijo que nada de lo que entraba a la boca, así impuró el hombre, sino que salía del corazón. Y el apóstol, pues también nos viene a decir, por ejemplo, ya en Romanos capítulo 14, versículo 1 en adelante, nos viene a decir que no debemos tener problemas por eso, que hay personas que son débiles. y comen solamente legumbres, pero que nosotros podemos comer lo que sea. A ver, ¿cómo dice? Recibid al débil en la fe. La palabra clave es débil en la fe, no está fuerte. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Y tenemos que recibir a nosotros. Pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué uno cree que se ha de comer de todo? Nosotros creemos que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. Y otro que es débil, dice, eso está prohibido, hay que comer pura legumbre. Entonces, nosotros tenemos que soportar a esa gente, que nos dicen que tenemos que comer solamente legumbres, o que no se puede comer esto, que no se puede comer aquello. Colosenses 2.16. También viene a decirnos que ya nosotros en el Nuevo Testamento no nos debemos preocupar por eso. Porque en el Antiguo Testamento hacía impuro al hombre, no podía comer cochino porque quedaba impuro. No podía comer conejo porque quedaba impuro. No podía comer pez con cuero porque quedaba impuro. En el Nuevo Testamento ya no. Jesús dice que lo impuro es lo que sale del corazón. Más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Que nadie nos venga a juzgar por comida o por bebida. Nosotros ya no tenemos esos problemas. Nosotros sabemos que ya todo lo que corre y vuela es bueno para la muela. Ah, con referencia al bautismo. O sea, hacia lo del bautismo. Jesús se bautiza a los 33 años. Pero cuando Él nace, la Virgen lo presenta en el templo según las leyes antiguas. Entonces, ¿se puede decir que ese era el bautismo o era, o sea, no se llamaba bautismo en el Antiguo Testamento, que era la circuncisión, ¿no? Pero ahí Él es presentado ante Dios porque se hacía Hijo de Dios inmediatamente. Ahí es donde quiero la respuesta sobre el bautismo. La presentación no era el bautismo. Se presentaba al Señor, que era una ley que tenía que cumplirse, pero no tenía nada que ver con el bautismo. El bautismo comienza con Juan el Bautista, por eso se llama Juan el Bautista, porque el bautismo comienza con él. Ahora, el bautismo viene a sustituir la circuncisión, porque a través de la circuncisión se integraba a la gente, al pueblo de Dios. Pero tenía que ser solamente los hombres. Cuando viene Jesús dice, es que las mujeres también son personas y se pueden integrar al pueblo de Dios. No podía dejar la circuncisión, porque las mujeres no tenían nada que circuncidar. Entonces, cambia la circuncisión que se hacía en el órgano masculino del hombre y pasa ahora a hacer el bautismo. ¿Y por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Sencillo, porque antes de venir Jesús no existía el bautismo. Cuando Jesús nace, ¿por qué no se bautizó? Porque no existía el bautismo. ¿Por qué no se bautizó cuando tenía un año? Porque Juan, que es el que comienza a bautizar, le llevaba seis meses. Jesús tenía un año, Juan tenía un año y seis meses. Era imposible que un niño de año y seis meses bautizara a un niño de un año. ¿Por qué no se bautizó cuando nació? Porque Juan tenía seis meses de nacido. Los protestantes esos no son capaces de pensarlo. Entonces, dice que Jesús se bautizó a los 30 años, sí, pero tiene que saber por qué. ¿Y por qué no se bautizó cuando tenía 15 años o 20 años? Porque dice la Biblia que Juan vivía en el desierto. Comía langostas y miel silvestre y vestía piel de camello. Y viene del desierto cuando Jesús tenía 30 años y comienza a bautizar en el órgano y Jesús se acerca a bautizarse. Pero no era como dicen los protestantes. Jesús se bautizó a los 30 años para decirnos a nosotros que tenemos que bautizar a los 30 años, porque tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús. Mentira. Si tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesús, a los 33 murió en la cruz. Si tenía que hacer lo mismo que hizo Jesús, a los ocho días de nacido se circuncidó. ¿Por qué no se circuncidó? Es mentira, es un engaño. Ahora, ellos dicen, pero nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Bueno, ciertamente tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y lo que Jesús enseñó. El ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de Jesús? Sencillo. Jesús tenía pecado. No. Entonces, ¿para qué se bautizó? Para dar ejemplo, que aunque no tengan pecado, se tienen que bautizar. Entonces, el presidente dice, ¿para qué bautizar un niño si un niño no tiene pecado? Para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo? Que aunque no tenga pecado. Sí, pero ellos dicen que no. Entonces, no vamos a pelear por eso. Nosotros sabemos que tiene pecado original. Pero ellos dicen que no. Para no pelear, les decimos, bueno, si no tiene pecado, pues se puede bautizar. Pues no se puede bautizar porque no tiene pecado. Y entonces, ¿por qué Cristo se bautizó? Pues para darnos ejemplo. Que aunque un niño, usted diga que no tenga pecado, aunque nosotros sabemos que sí tiene pecado, pues se bautiza para seguir el ejemplo de Jesús. Y los protestantes no saben para qué es el bautismo. Como no saben para qué es el bautismo, entonces ellos dicen, no hay que bautizar a un niño. Este, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Ahí dice San Pedro, ¿para qué es el bautismo? Primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 19. Lo puede leer desde el 19 en adelante. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿Nos está mandando el Antiguo Testamento? Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. ¿Ocho personas fueron? Salvadas. Salvadas, y agrega, por agua. ¿Y qué representaba esa agua? Vamos a ver. El bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. Lo leyó mal. Vuelve a leer mejor. El bautismo que corresponde a esto. El bautismo que corresponde a esa agua, ahora, a nosotros, nos salva. Bueno, ¿qué hago? El bautismo que corresponde a esto ahora, nos salva. Nos salva. En aquel tiempo, allá, el arca de Noé, los salvó por otra vez del agua. Y dice que eso era un símbolo de lo que sería el bautismo, que ahora, a nosotros, nos salva. ¿Qué hacemos con esa cita? ¿Creemos o no creemos? Y lo estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. La Biblia de los protestantes. Ahí es donde yo no entiendo a los protestantes. Ahí es donde yo digo, bueno, entonces, ¿por qué dice que no hay que bautizar a un niño? Si dice que el bautismo nos salva. ¿Por qué no? O no quiere que los niños se salven. Egoístas. Cuando a ellos les hablan sobre el bautismo, dicen, es que el bautismo no sirve para las salvaciones. El bautismo no sirve para nada. Solo para perdón de los pecados y más nada. Mentiras. Que me lo demuestren. Yo con la Biblia, con la Biblia de ellos, les puedo decir, eso es mentira, te engañaron. El protestante, en vez de decir, oye, ¿verdad, me engañaron? Dicen, no, lo que pasa es que el cura Toro manipula la Escritura. ¿Manipula la Escritura? Entonces, ¿qué dice ahí? Que el bautismo ahora nosotros nos salva. ¿Eso es malinterpretar la Escritura? No. Eso es interpretar la Escritura tal y como está escrito. Pues lo escrito, escrito, está. Y se cumple tal como está. ¿Me cae que está la idea? Otra preguntita, güey. ¿Cuál es la mejor forma de comenzar a leer la Biblia? La mejor forma de comenzar a leer por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con San Mateo. Pero San Mateo no es tan fácil de entender porque le escribió a los judíos. Y nosotros no somos judíos para entender a San Mateo fácilmente. El segundo evangelio es el de San Marcos. Y él no le escribió a los judíos, le escribió a los paganos, a la gente que no conocía nada de Cristo, a los que estaban comenzando. Entonces, pues nosotros tenemos que comenzar por San Marcos. Comenzamos por San Marcos, después seguimos con San Mateo, después con San Lucas, después con San Juan. Luego todo el Nuevo Testamento, al llegar al Apocalipsis, lo dejamos en espera. Vamos al Génesis, leemos todo el Antiguo Testamento, volvemos a leer el Nuevo y terminamos con el Apocalipsis. ¿Y cómo debería ser? ¿Una hora al día? Reposadamente. Si no puede una hora, al menos agarra un capítulo diario, pues. Un capítulo. Pero no lo lea, medítelo. Lo va leyendo suave. ¿Qué dice? ¿Y qué me dice? Dos cosas. ¿Qué dice y qué me dice? Creyendo lo que ahí dice. Usted no tiene que agregarle nada. Usted no tiene que ponerle nada. Usted tiene que leerlo tal y como está. De eso se trata. Cuando usted busca agregarle o quitarle, está cometiendo un error. Usted simplemente llega y agarra lo que dice la Biblia, si así lo dice, yo voy a creerlo. Hay cosas donde no lo entiendo, pues busco una ayuda, busco un soterote que me explique, porque no lo voy a entender. Hay cosas que voy a quedar confundido. Entonces, pregunto y voy aclarando las dudas. Esa es la mejor manera. Y luego, nunca leer sin antes haber hecho oración. Invocar al Espíritu Santo que le ilumine. Porque hombres inspirados por Dios fueron quienes la escribieron. Y bajo la inspiración divina tenemos que leerla. Hacer oración y decirle al Espíritu Santo, ilumíname, porque sin ti no puedo hacer nada. Esa es la mejor manera de leerla. Y si yo de rodillas, mejor. Buenas noches. ¿Qué podría decirnos a nosotras las catequistas de algo muy importante que es nuestros niños? ¿Cómo haremos para que estos niños no hagan solo la primera comunión? O sea, que no sea la última. ¿Cómo hacemos para estimularlos, para ayudarlos? El Señor Jesucristo comparó el reino de los cielos como una semilla que se siembra y sin que nadie se dé cuenta, va creciendo hasta dar fruto. Ahí está el retrato más lindo. Si usted siembra la palabra de Dios en los niños, esa palabra de Dios va actuando, va creciendo sin que usted se dé cuenta cómo Dios va haciendo el trabajo. Necesitamos simplemente creerlo, hacer un acto de fe. Por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, adelante. Viene hablar cómo es que nosotros debemos tener una fe firme en la palabra y creer que esa palabra va a cumplir con lo que yo no puedo hacer. El catequista no puede transformar al niño, el catequista no puede obligar al niño, pero el catequista puede hacer que el niño entienda, que el niño se convenza y que el Espíritu Santo vaya obrando en el corazón del niño. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, adelante. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido. Tú, en cambio, si otros se van, no importa, pero tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido. Y de lo que estás seguro. Pero usted no puede estar en lo que has aprendido simplemente, porque se lo enseñó papá y mamá, sino que debe estar seguro. Y esa seguridad nos la da la palabra de Dios. Eso es lo que yo trato de hacer con ustedes, para que estén seguros. Que ustedes sean católicos no por herencia, sino por convicción. Estén seguros. Sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí viene a hablar de los niños, que pueden, desde la niñez, conocer las Escrituras. Se supone, los catequistas dicen, no, es que el niño no puede conocer las Escrituras desde pequeño. Ahí dice que sí. Es que se le va a dañar el cerebro, es que el niño se va a volver loco. Ahí dice que no. Ahí dice que desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Y ahora, si usted hace que el niño conozca las Sagradas Escrituras. Conozca significa que la lea, que sepa buscarla, que comience a saborearla, a gustarla. Que conozca las Sagradas Escrituras. Ponga cuidado, entonces, porque el niño no se va, sino que queda. Puede pasar un momento difícil, la adolescencia o lo que sea, pero la supera. ¿Por qué? Escuche. Cuando el niño comienza a leer las Sagradas Escrituras, el niño va a adquirir, entonces, el niño no va a estar obligado, sino que él va a adquirir la sabiduría. ¿Y saben qué es la sabiduría, no? La capacidad de detectar la diferencia entre el bien y el mal, y saber escoger el bien. Entonces, el niño va a tener la capacidad de decir, esto es lo bueno, yo lo hago. Esto es lo malo, no lo hago. Va a tener la sabiduría. Usted no lo va a obligar. Usted tiene que ir a misa, porque el día le va a salir el diablo. Usted no, no, usted no le va a obligar. Usted, enseñándole en las Sagradas Escrituras, le va a dar lo que el niño necesita para su vida, para que nadie lo obligue, sino que él, por su propia cuenta, bajo la acción del Espíritu Santo, que hace que su corazón arda, adquiera la sabiduría. Y un niño que tenga la sabiduría, va a saber que debe ir a misa, que debe confesarse, que debe comulgar, que debe participar en la comunidad, adquiere la sabiduría. ¿Qué más? Que lleva a la salvación. Y esa sabiduría que usted le da al niño a través de la Sagrada Escritura, le asegura a usted que ese niño no va a agarrar el camino de la perdición, sino el camino de la salvación. Cuando otros niños agarran el camino de la perdición, este niño agarra el camino de la salvación. Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque el catequista le dio la fe en Cristo Jesús, que él no tenía. Pero que el catequista se la fue dando con la Biblia. Por eso el catequista, en vez de ponerse a hacer dinámica todo el tiempo, puede hacer una dinámica, no estoy en contra. ¿Pero qué le cuesta, por ejemplo, poner al niño que conozca las parábolas de Jesús? Los milagros de Jesús. Por ejemplo, vamos a descubrir qué milagro hizo Jesús en el Evangelio de San Marcos. Capítulo 1, o el capítulo 2, o el capítulo 3. Le pone un capítulo al niño. Le dice, mañana vamos a ver quién me cuenta qué milagro hizo Jesús. Y qué fue lo que hizo Jesús para que sea un milagro. Y el niño le dice, bueno, Jesús convirtió, multiplicó los panes. Ay, ¿y usted cree que la Biblia dice que multiplicó los panes? ¿De qué manera? A ver, ¿cómo fue la cosa? No, pues bueno, porque se puso a repartirlo y sobró más bien. ¿Se da cuenta del poder que tiene Jesús? ¿Se da cuenta que Jesús es Dios? ¿Se da cuenta que Jesús? Y ahí comienza usted la catequesis. Y a sembrarle la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mire, yo tuve un de paso sacerdote que nos dio clase y nos dio clase de Biblia. Supuestamente clase de Biblia, que no era clase de Biblia. Y decía, bueno, bueno, pero bueno, llegaba donde decía Jesús la multiplicación de los panes. Y decía, ¿ustedes creen en ese cuento que Jesús multiplicó los panes? No, eso no multiplicó los panes. Lo que pasa es que Jesús dijo, bueno, vamos a ver, vamos a darle comida a esta gente. ¿Quién pone más a ver? Allá apareció uno, puso un pan, por allá otro, 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 y sobró para todos. Eso es un cuento muy lindo. Pero ahí no me deja ver que Jesús es Dios y es todopoderoso y es capaz de hacer lo que está imposible para los hombres, pero para Él. Nada es imposible. Muy bonito, pero me robó la fe en Cristo Jesús. No me depositó en mi corazón, en mi mente, la fe en Cristo Jesús. Gracias que mi papá y mi mamá sí me lo habían enseñado. ¿Y qué hice yo? Desechar esa basura que Él me estaba dando y agarrar el maná que me estaba dando Dios a través de mis padres en la Sagrada Escritura. Ya mis padres me habían mostrado con la Sagrada Escritura que Jesús tenía tanto poder que fue capaz de multiplicarlo. Y de ese Jesús me enamoré yo y en ese Jesús yo creo. Ese Jesús que caminó sobre las aguas. ¿Usted cree que Jesús caminó sobre las aguas? ¿Mentiras? Lo que pasa es que en un momento, pues, hay que tener en cuenta que los ríos a veces van hondos y a veces van bajos. Pues bueno, en el momento en que Dios bajó un poquito el mar, Jesús caminó sobre las aguas. O sea, minimizando el poder de Jesús, ya los días se salió. Se salió de cura, no se iba a salir si no tenía fe en Cristo. O sea, si la palabra de Dios es para, ¿para qué? ¿Cómo es que dice? Toda Escritura es dar a la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios, ¿para qué leemos la palabra de Dios? Para que creamos que Jesús es el Señor, que tiene todo el poder. Y como Él tiene todo el poder, a Él es que yo necesito. Y yo estando al lado de Él, estoy hecho. Porque lo que yo no pueda, Él lo puede. Entonces, la Sagrada Escritura me va dando la fe. Mire, hermano, la fe no se compra en una bodega, en una farmacia. Tampoco viene en el clan. La fe no. La fe se adquiere cuando yo leo la Biblia y voy descubriendo que Jesús resucitó a Lázaro. Yo digo, bárbaro, eso no lo puede hacer el presidente de la República. Eso no lo puede hacer mi papá, eso no lo puede hacer mi mamá. Jesús lo hizo, sí, Jesús resucitó a Lázaro. Llevaba cuatro días de muerto. La gente decía, no, que ya huele. Y Jesús lo resucitó. Yo quiero ser amigo de ese. Yo quiero servirle a ese. Yo quiero que Él haga algo en mi vida. Cuando algo esté muerto, Él vuelva a resucitar lo que ha muerto en mí. Yo quiero creer en ese. Entonces, ya comienzo yo a hacer un ejercicio de fe. Voy a creer en Él. A pesar de que aquellos no crean, a pesar de que aquellos se rían, a pesar de que ellos me critiquen, a mí qué me importa. Yo voy a hacer un ejercicio de fe. Jesús le dio la vista a un ciego. Jesús hizo caminar a un cojo. Sanó a un leproso. ¿Qué es lo que está haciendo la Biblia con todos esos milagros? Que brote la fe, que produzca la fe. Que usted se admire de ese Señor. Y usted diga, como Él no hay. Yo quiero servirle a Él y no a otro. ¿Me captan? Eso es lo que hace la Biblia en los niños. Que ellos tengan en su mente y en su corazón, un modelo a seguir grandioso. Un héroe. Un héroe. Y cuando a los niños no se les muestra a Jesús como ese héroe, entonces andan buscando un Maradona, un Messi, andan buscando un cantante, un no sé qué, y andan a la pata de ellos, ilusionados. Y esos no son Dios. O en el papá o en la mamá. Y el día que el papá falle o mamá falle, y el niño quedó tirado en el suelo. Entonces necesitamos poner la confianza en un Jesús capaz de hacer maravillas. Entonces el niño va aprendiendo y en lo poco va ejercitando su fe. Y poco a poco va ejercitando su fe. Y dice la Biblia, Y el justo vive de fe en fe. Hoy, una fe chiquita como niño, mañana va creciendo, va creciendo. Y esa es la tarea del catequista. Por eso a mí me da tristeza, dolor, angustia, desesperación, ver que ahora la catequesis se torna en dinámicas. Entonces, el mejor catequista es el que entretiene dos horas a los niños jugando sin que los niños se aburran. Veinte puntos para ese catequista. No vamos a estar mal. Estamos mal, re mal. Ese catequista tiene cero uno. Pero cuando comienza a mostrarle la palabra de Dios, a enamorar a los niños de la palabra de Dios, que el niño comienza a despertar esa hambre y sed de la palabra de Dios, que el niño quiera más. Y usted dice, ya dos horas. No, maestra, cuéntenos otra historia de Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? Cuéntenos la historia de Joná o cuéntenos la historia de quien. Y el niño queda picado, queda más, queda más. Y el niño se ilusiona y quiere ir a la catequese. El niño quiere ir a la iglesia. Ya sabe quién está ahí, sabe quién va a recibir, sabe por qué lo hace. No, hombre, ¿quién lo corre al niño de ahí? Nadie lo corre. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos falta fe en la palabra de Dios. Esa fe en Jesucristo que viene de la palabra de Dios que nos da la sabiduría, que lleva a la salvación. Pero no solamente eso. Oigan, ¿qué más? Toda escritura está inspirada. Hasta ahí, llegan a la salvación, hasta ahí. Hasta ahí, Cristo Jesús. Y ahora escuchen. Toda escritura está inspirada por Dios. Este es el problema que tenemos en los catequistas. El catequista no está convencido que toda escritura ha sido inspirada por Dios. El catequista no sabe eso y si lo sabe no está convencido. Aquí no se trata de saber, se trata de convencerse de eso. Es inspirada por Dios. ¿Y qué significa convencerme de eso? Estoy convencido que si es inspirada por Dios, un niño la puede aceptar, un niño la puede gustar, un niño puede transformarse, un niño puede santificarse a través de la palabra de Dios, porque esa palabra ha sido inspirada por Dios. Es de Dios. Lo que yo no pueda hacer, la palabra de Dios sí lo puede hacer, porque yo estoy convencido que es inspirada por Dios. Entonces, yo pongo toda la fe en la palabra de Dios. Creo en la palabra de Dios. Y creo que ella hace su trabajo. Que Hebreo 4.12 dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. No. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa inspirada por Dios. Que es viva y eficaz. Hace lo que usted no es capaz de hacer. No está muerta, usted no está perdiendo el tiempo. Cuando usted le da la catequesia a un niño con la palabra de Dios, usted no está perdiendo el tiempo. Le está dando la palabra de Dios, ella es viva. Es eficaz lo que usted desea hacer, lo que usted quiere lograr en el niño, eso es eficaz. Y es más penetrante que una espada de doble filo que llega hasta los tuétanos. O sea, no es eso lo que queremos, que llegue en el niño. No hay persona, no hay ser humano que pueda resistir. Caramba. Pero falta la convicción. Falta la convicción. Yo lo he probado, yo he puesto a prueba y puedo decirle a ustedes que es así. He trabajado con niños, con la palabra de Dios y los he enamorado de la palabra de Dios. Se han enamorado de la palabra de Dios. Al punto, yo trabajé en el seminario, unos 300 muchachos que el obispo me pidió que él trabajara en el seminario menor. Yo nunca había trabajado con niños, menos con la palabra de Dios. Y el obispo me dijo, quiero que trabaje, yo estaba trabajando con el mayor, con los adultos, pues uno sí entiende. Y me dijo, quiero que trabaje con los niños la palabra de Dios. Monseñor, Dios, no, no hay palabra, enamórenlo y listo. No me voy a ni hablar. Y esta cita fue la que a mí me dio fuerza. Porque desde niño conoce las escrituras que llevan a la salvación. Mediante la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pues toda palabra, pues toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué hice yo? Creí esto, me la leí mil veces. Y voy a trabajar con la palabra de Dios. Los otros padres se pusieron renuentes. Le dije, el obispo me mandó a mí a trabajar con la palabra de Dios. Y yo estoy en mi trabajo, estoy cumpliendo, vaya reclamele al obispo. Me lo tomé en serio. Pero tenía miedo, les confieso que tenía miedo. No tenía la experiencia. Muchachito de 11 años a 18 años. Unos niños y otros adolescentes que van a estar parándole la palabra de Dios. Y en masa, 300 y pico. El primer día que les dije que tenía que llevar la palabra de Dios, se miraban unos a otros y uno de verdad, yo me hice el sordo. Y comencé, comencé, comencé a enamorarlo de la palabra de Dios. A enamorarlo de la palabra de Dios y a orar. Y a enamorarlo de la palabra de Dios. Y a predicar la palabra, así como le estoy diciendo. A mostrarle las cosas de Jesús. Leyendo la palabra de Dios, haciendo la lección divina. Con los milagros de Jesús. ¿Qué me enseña Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y lo fui llevando y aprendiendo de una cita y otra. Y que aprendan a manejar la Biblia. Un día no llegaron los profesores. Me reunieron y me dijeron. Venimos a hablar con usted. Tenemos un problema. Los niños no quieren estudiar la materia de nosotros. Vienen a la clase de nosotros y tienen la Biblia ahí debajo y se la pasan leyendo la Biblia. Ya no quieren leer la materia de nosotros, entonces venimos a exigirle que no le den más Biblia. Y les dije, yo los enamoré de la Biblia, ahora enamórenles ustedes de su materia. Pero yo les sigo dando Biblia. Se quejaron los maestros. Cuando antes ellos no leían la Biblia, no les gustaba la Biblia, se enamoraron de la palabra de Dios. Y ustedes vieran, cuando yo llegaba, estaban esos niños. Esa es la emoción que les daba cuando íbamos a compartir. Eso era como si fueran a darle cualquier caramelo. Se enamoraron de la palabra de Dios. Y todavía por ahí me encuentro uno que salieron del seminario. Padre, todavía me hacen algunas citas. Y recuerdo cuando estudiábamos la palabra de Dios. Otros ya se ordenaron de cura también. Padre, gracias a usted estamos trabajando con la palabra de Dios. ¡Magnífico! Entonces, yo estoy convencido. Por eso yo, yo no le estoy hablando tonterías. Yo le estoy hablando de lo que yo he experimentado y he vivido. Por creer en la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, yo creo que es inspirada por Dios. Y creo que esa, como es inspirada por Dios, va a obrar en el niño como Dios quiera. Yo no me mato la cabeza. Yo simplemente siembro la semilla y dejo que crezca. Yo sí, tengo que dejar que crezca, ¿no? Porque usted no puede sembrar una semilla de maíz y ya decirle mañana a su esposa, mi amor, vaya montando una olla porque vamos a hacer mazorcas cocidas o cachapas. ¿Y dónde está el maíz? Lo sembré ayer. Le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Espere que nazca, espere que crezca y disfruto. Me captan la idea. Dele tiempo al tiempo, ¿no? Y deje que esa vaya creciendo. Toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí nos da el dato que necesitamos más. Y es útil para enseñar. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende el catequista? ¿Qué es lo que no entiende? Si el alumno no aprendió, el maestro no enseñó. Pero la Biblia es útil para enseñar. Y si el maestro enseñó, el alumno aprendió. Y para enseñar es útil. ¿Saben qué significa útil? ¿Qué es útil? ¿Qué es útil? ¿Qué se necesita de eso? No puede usted tirarlo a un lado. No puede tirarlo a la basura. Es útil. Es necesario para poder enseñar. ¿Pero usted cree que los catequistas están convencidos de eso? ¿Cómo se van a convencer si nadie se lo ha dicho? ¿Cómo se van a convencer si no han meditado la palabra de Dios? ¿Cómo se van a convencer si hay sacerdotes que dicen que la Biblia ya pasó de moda? Que eso es para los evangélicos. Que no hay que leer la Biblia porque se vuelve loco. Entonces, ¿cómo se va a convencer un catequista? Yo, yo me, con muchos sacerdotes, no solamente que en Venezuela, en todos los países que he ido, me he encontrado sacerdotes que hemos tenido así, en continuación fuerte a fuerte, frente a frente, fuerte. ¿Por qué no creen en la palabra de Dios? ¿Y por qué creen que es perder tiempo darle catequese a los niños con la palabra de Dios? Si yo no tuviera la experiencia, está bien. Pero hagan la prueba al menos, hagan la prueba al menos. ¿Útil para enseñar? Rebatir. Si hay que rebatirle a alguien. Yo no me pongo a pelear con ellos. Yo, yo con la palabra de Dios, sé que es útil para rebatir. Si un sacerdote me dice, no, usted está equivocado, mire. Con la palabra de Dios, yo le demuestro que no estoy equivocado. Y le tumbo lo que él dice. Es útil para rebatir. A los protestantes también lo hago. No peleo, ya que a usted le gusta pelear. No, a mí no me gusta pelear, a mí me gusta rebatir. O sea, con la palabra de Dios, tumbarle las mentiras que ustedes traen. Corregir. ¿Se imagina? Que los catequistas le enseñaran a los niños o los corrigieran con la Biblia, con la palabra de Dios. Que el papá y la mamá supieran que la Biblia es útil para corregir. Otro gallo cantaría. ¿Cómo corrige papá y mamá a los niños? Con groserías, con insultos, con golpes. ¿Y el catequista cómo corrige a los niños? No sé. Y guiar en el bien. La pregunta era, ¿cómo hago para que el niño no se vaya? ¿La Biblia es útil para que el niño esté guiado en él? Bien. Y ahí viene el último caramelo, el centro, cuando uno ya llega al caramelo, ya cómelo de arriba y le queda la, como que, la mielecita. Así el hombre de Dios. Así el niño de Dios. El hombre de Dios. Escúchenlo, escúchenlo. Se hace un experto. Se hace un experto. Y queda preparado. Y queda preparado. No lo ven. No son capaces de verlo. Así se preparan los niños. Y queda preparado. En la catequesis quedó preparado. Para toda la vida. Quedó preparado. Para todo trabajo bueno. ¿Qué es lo que no entienden? Queda preparado ese niño en la catequesis. Para toda su vida. Para toda obra buena. ¿No es eso lo que ustedes quieren? Y si eso es lo que ustedes quieren. ¿No lo ve escrito? ¿No lo lee? ¿No lo oye? ¿Por qué no lo cree? Al menos hagan la prueba para ver que yo no me entiendo. Ya hicieron la prueba con dinámica. Y eso se dan cuenta que los niños más nunca vuelven a la iglesia. Eso ya hicieron la prueba. Todos tenemos la prueba. Cura, obispo y catequista. Todos. No me vengan a decir que no. Todos ya pasaron la prueba. Se dieron cuenta que los niños se van y no vuelven más nunca. Y eso es porque la sociedad que estamos viviendo, el mundo que estamos viviendo. No, por sinvergüenza, por no sembrar la semilla del reino. Porque lo que uno siembra, eso recoge. ¿Por qué no hacen la prueba con esto? Los retos, los retos. Es un reto. Catequista, es un reto. Haga la prueba. Y verá que ese niño queda preparado para toda obra buena. Y saben que Jesús le dio la capacidad para entender las sagradas escrituras. Cuando le dijo que todo eso se tiene que cumplir. Todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Eso también se tiene que cumplir. Esa es la capacidad de entender las escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras. Otra pregunta, ve. Venga. Bueno, una última preguntita. Bueno, estos dos no más que vienen. Los dos últimos, vengan, los dos últimos. No más. Estos dos. Buenas noches. Sabemos que Dios es amor y misericordia. Pero entonces a veces utilizamos eso del amor y la misericordia para hacer de la religión, de la enseñanza de Dios una chaqueta a mi medida porque Dios todo lo perdona. Claro, Dios todo lo perdona. Pero ¿cómo debe ser mi comportamiento para obtener esa misericordia? Esto se llama pecado contra la misericordia de Dios. Abusar de la misericordia de Dios. Entonces, hermana, eso está de moda. Eso está de moda. Pero ahí la misericordia de Dios, por ejemplo, con la mujer pecadora, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno. Ahí está la misericordia. Pero para que no abusen de la misericordia, ¿qué dijo? Vete y no peques. La del otro que dijo, ¿hay más alegría en el cielo por un pecador? No dice por un pecador, dice por un pecador que se arrepiente. O sea, la misericordia sí existe. Pero debemos comprender la misericordia. La misericordia no es ser alcahueta. No. La misericordia es un corazón que ama al miserable y que comprende que usted puede caer porque eres humano, pues Dios te hizo y sabe que de carne y hueso. Y que como dice Isaías, pero un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Entonces, el Señor sabe de qué condiciones estamos. Y por eso cuando Pedro le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? No. ¿Hasta setenta veces? Siete. O sea, el Señor ve cuando la persona cayó y se levantó con el deseo de cambiar y el Señor dice, eso vale. Volvió a fallar, el Señor dice, no importa. Yo te vuelvo a levantar, no me canso de perdonar. Esa es la misericordia. Pero que digan, no, Dios es misericordioso. Yo vivo en concubinato y Dios tendrá que tener compasión de mí, salvarme. Yo no me voy a casar. Eso es abusar de la misericordia. Yo me gustan los hombres, yo soy hombre, me gustan los hombres. Entonces, yo voy a vivir con una pareja así, estable. Me muero, pues Dios tendrá que tener misericordia. No. Eso es abusar de la misericordia. Que usted, bueno, usted tiene ese pecado y falló. Dios tiene misericordia. Sí, vaya, anda, confiésate y lucha por no pecar. Tú también puedes ser santo. Ahí está la misericordia. Que a lo mejor más adelante volvió a fallar. Dios es misericordioso. Te vuelve a perdonar. Pero levántate y sigue. Cuántas veces se caiga, levántate. Pero que haya el propósito, como dice la Santa Madre Iglesia, dolor de haber pecado, propósito de enmienda. Esa es la misericordia. Pero ciertamente, hermana, hay un abuso muy grande de la misericordia de Dios. Buenas noches. Padre, mi pregunta es, ¿por qué los evangélicos no creen en la Virgen? ¿Y en qué se basan ellos para decir que la Virgen no es Virgen, que tuvo más hijos? ¿En qué se basan ellos? Porque el ladrón juzga por su condición. Como ellos no pueden guardar la castidad y son esclavos del sexo y de la lujuria, pues ellos piensan que todos por la misma vida. El ladrón juzga por su condición. Es imposible para un protestante que no cultiva la virtud, porque para ellos eso es una locura, la castidad. Y entonces ellos dicen, no, 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 si yo no puedo, María tampoco pudo. José tampoco pudo. ¿Y por qué la odian? Porque resulta que ellos, sin darse cuenta, no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia. Sin darse cuenta, ellos están trabajando para el diablo. Porque el diablo no le perdona a María, la Virgen, el haber traído al mundo al Salvador. Porque si no hubiese dicho María que sí a Dios, para que viniese su Hijo al vientre, nosotros no tuviésemos el Salvador. Ahora, ella fue un instrumento de Dios para que viniera el Salvador. Y dice el diablo, eso no se lo perdono. Ojo, ya está escrito en Génesis 3.15. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo no le va a perdonar eso. Y acuérdense que hubo una batalla. El gran dragón queriendo atacar a la Virgen María. Vino el ángel Miguel, el ángel Miguel a defenderla. Y el diablo vomitó contra la mujer en un río, según dice Apocalipsis 12. Lo puede leer desde el 1 al 17. Para atacar a la mujer, pero que no pudo hacer nada. Pero es la furia. El diablo no le perdona. Pero entonces el diablo, ¿cómo va a ser? Va a venir con cacho y cola. Va a la noche, soy don Satanás. Y vengo a decirles que odien a María porque trajo al mundo al Salvador. Pues toda la gente daría cuenta y diría, no, yo no le hago caso al diablo. Pero qué tal que venga el diablo y diga, bueno, yo le voy a mandar a un cristiano evangélico con la Biblia que le diga a la gente. Yo vengo de parte de Dios, yo soy profeta, evangelista, aleluya, gloria del Señor. Yo soy pastor y vengo a predicarle la palabra de Dios. Dice la Biblia que María es una prostituta, María es una cualquiera, que María no es el Virgen. Y usted dice, pues, si ese es un cristiano, pues yo le voy a creer. Si le dice que viene de parte del diablo, usted no le va a creer. Si le dice que viene de parte de Dios, usted le va a creer. ¿Y cómo define la Biblia al diablo? Padre de toda mentira. Y por eso nunca va a venir, nunca va a decir un protestante que él va a venir de parte del diablo. Nunca, jamás. Cuando usted se dé cuenta que todo lo sagrado lo profanan los protestantes. ¿Qué es lo más sagrado que nosotros tenemos? Jesucristo en la hostia. No lo profanan, no lo insultan. ¿Cómo Dios nos salva y nos limpia del pecado a través del sacramento de la confesión? No lo desprecian, no se burlan de eso. Lo más sagrado, el arca de la alianza era representación de la Virgen María, que iba a llevar en su vientre a la palabra de Dios, al maná, pan vivo bajado del cielo, a la vara de Aarón, el poder del Altísimo, las tablas de la ley. Y la Virgen María viene, no en figura, sino en realidad, a ser ese sagrario donde viene Jesús. Y si en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era importante ese sagrario, al punto que el que lo tocara ya quedaba muerto por profanarlo. Ahora vienen los protestantes y dicen de María lo que quieran. Y no saben que Jesús es sagrado. Sí, pero ellos están en contra de lo sagrado. La Eucaristía, la Convención, la Virgen María, la Iglesia, el bautismo, los sacramentos, todo lo que lleve a la persona a la salvación, para ellos es basura. Detéctelo para que vean. Entonces, ellos no saben que están trabajando para el diablo. Ellos piensan que están trabajando para Dios. Y por eso traen la Biblia, para engañar. Como los brujos que ponen la Biblia encima de una mesa para decir que ellos son buenos. Pero ellos odian a María precisamente porque son instrumentos del diablo que vienen a atacar a María y a todo aquel que crea en el Hijo de la Virgen María y, por tanto, en la Madre del Hijo de Dios. Bueno, démosle pues al gordito la oportunidad. ¿Qué digo? Ay, yo pensé que era... No, el gordito es el Padre. Bueno, vamos a darle la oportunidad al Padre para que nos despida y nos diga las últimas palabras. Voy a hacer la última pregunta. Primero, no, agradecido con Dios. Ah, sí, porque yo soy alérico de esos aparatos. Agradecerle a Dios porque Él es el que ha permitido que se haya desarrollado esta actividad aquí en la parroquia basílica Nuestra Señora de la Consolación. Bueno, en segundo lugar, pues agradecerle al Padre Luis Toro que haya aceptado, a pesar de su agenda tan ajustada, nosotros no nos imaginamos lo que Él espera a partir de ahorita más tarde. Pero a pesar de su tiempo, ha aceptado venir a compartir y a enseñarnos en esta tarde a nosotros aquí. Y eso, pues, que Dios lo premie, Padre, porque yo sé el sacrificio que usted tiene que hacer ahora más tarde. Y solo Dios es el que premie y como hablábamos hace rato, la satisfacción se ve. Cuando uno hace las cosas por amor a Dios, la satisfacción está y Dios no se hace esperar y a uno le devuelve más de lo que uno se imagina. Y yo sé que a usted le ha devuelto y le seguirá devolviendo más de lo que usted se imagina. Agradecido por enseñarnos aquí en la parroquia. Estoy seguro que lo que Él ha hablado, que ustedes no me han visto aquí toda la tarde, pero he venido siguiendo lo que Él ha venido diciendo. Y yo quiero ratificar todo lo que Él ha venido diciendo, lo que yo le he escuchado. No es otra cosa que de verdad convertirnos en lo que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo. Auténticos servidores. ¿Mana? Aquí prácticamente están todos los catequistas de la parroquia, la basílica, incluyendo las comunidades. Están los cofrades que han querido venir y han aceptado venir a recibir esta formación. Y como yo les decía a los coordinadores o presidentes, yo no sé cómo le llamarán a eso, ¿no? Tengo que empezar a ver, de las cofradías. Si usted es coordinador, presidente, pues hay un compromiso grande. Es servidor. Y aquí lo acaba de explicar el Padre ahorita aquí, para una buena formación. Lo dijo ahorita aquí, y bíblicamente, ¿no? A mí no me pregunten cita porque yo lo que tengo es barriga. Eso sí tengo, ¿no? Cita no, barriga sí, eso sí tengo, sí. Pero yo también soy defensor de la palabra de Dios y me gusta leer la palabra de Dios. Yo quise competir cuando él lo hacía en el seminario, porque fuimos compañeros prácticamente de seminario, ¿no? Y yo quise competir. Cuando había deporte, él se quedaba leyendo la Biblia y yo sí me iba a jugar. Yo sí me iba a jugar, ¿no? Me iba a jugar. Pero, pues yo también soy bastante temeroso de la palabra de Dios y sigo la palabra de Dios. Estoy convencido de lo que hay en la palabra de Dios. Nada se desarrolla en la vida si usted no está unido a la palabra de Dios. Si uno se une ahí, los frutos no se hacen esperar. Y creo que eso es lo que nos ha hecho sentir durante esta tarde aquí a todos nosotros, que somos servidores. Porque todos ustedes son servidores. ¿O no? ¿Sí o no? No es para que los estén aplaudiendo. Porque es que hay algunos servidores que si no los nombran, si no los aplauden, entonces se desmayan. No quieren avanzar. Y creo que el bien claro lo ha expuesto el trabajo que nos toca desarrollar. Yo los animo, los reto a los que forman parte de esta parroquia, mientras a mí me tengan aquí. Pero vamos a hacer que de verdad sea Cristo el que tenga que reinar. Y de paso le trabajamos a quién? Aquí. Estamos trabajando aquí con quién? Con la mamá del verdadero servidor. La gente dice, yo soy de la basílica. Yo creo que puede decir es que es de la vesícula, pero no de la basílica. Porque si de verdad fuéramos de la basílica, hiciéramos cosas aún mejores. Y no nos dañaríamos los unos, porque qué triste que entre nosotros que somos y que servidores, nos dañamos. Y creo que lo que él ha venido a decirnos toda la tarde, es a que fortalezcamos la fraternidad. Que crezcamos en la fe, que nos llenemos de esperanza y glorifiquemos el amor. Bueno, agradecido Padre por esta enseñanza. Dios le dé mucha salud y vida y la vida nos cubra con el marco matrimonio. La señora Tayri y su esposo Franklin le van a hacer una entrega de un obsequio al padre Luis Toro. Yo sé que él no espera eso. Y yo tampoco, pero pues yo le voy a decir que le tiene un obsequio. Bueno, yo no sé qué le tendrán. Ahí lo traen, ahí lo traen. Sí, eso es. Dios mío, mire, le regalaron zapatos ya. Y ahora le van a regalar para que compre medias. Pase para arriba, pase para arriba. Yo voy a un abrazo. Gracias. Yo hablaba con el padre, que sé que está full durante todo el año, ya tiene la agenda full. Y yo le dije, padre, yo espero que para comienzos del próximo año, si a mí me tienen aquí, porque eso tampoco los hay, pero si me tienen aquí, usted nos tenga un espacio para hacer un trabajo no de una hora, sino de uno o dos días, con toda la parroquia, la basílica de Nuestra Señora y la Consolación. Ahorita no lo molesto más, pero para el otro año. Y ahora le pedimos que nos dé la bendición. Que damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de saborear tu palabra, que ella sea para nosotros como la miel al paladar, dulce, agradable. Te pedimos que esta semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones, nazca, crezca y dé fruto de vida eterna en nosotros. Y ahora, Señor, queremos que Tú nos siga bendiciendo y nos acompañe en el libre de todo mal y de todo peligro, pues Tú y yo somos y Tú y yo queremos ser todos los días de nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Con la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Feliz noche para todos. Muchas gracias.